El cielo se está incendiando y desde más allá del universo Nos llega a nuestra atmósfera tropical Uno más de los grandes éxitos del flamazo musical de México Aprenderse todos con el flamazo colombiano A la manera del espectacular grupo Los Flamers Barimusic Biscotec, te descontrola Ay, Chabela, Chabela, tú sabes a lo que sabes Ay, Chabela, Chabela, tú sabes a lo que sabes Dame gusto, Chabela, contigo quiero encestarme Dame gusto, Chabela, contigo quiero encestarme Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Para la sultana, la tierra de la alegría Para la sultana, la tierra de la alegría Nos vamos mañana, Chabela, para la sultana Nos vamos mañana, Chabela, para la sultana Yo estoy aquí Y entonces vamos mañana, chabela, que amanezca el día Cajos, chabela, que amanezca el día Ahí, el niño salió a la calle y se encontró una medallita El niño salió a la calle y se encontró una medallita Representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita Y el niño se persina y besa su medallita Representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita Y el niño se persina y besa su medallita Ahí, el niño salió a la calle y se encontró una medallita El niño salió a la calle y se encontró una medallita Y el niño contento regresa a su casa Alegre y sonriente le dice a su mamita Mami, mira lo que me encontré 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 Suspensiones musicales Oye, abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas ¿Quién tiene la vida? Abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas ¿Quién tiene la vida? Una playa, un cumpleaños Un buen recuerdo de antaño Un olor a hierbabuena Una conversación amena Un romance que ha nacido Que te roba los sentidos Un parque lleno de niños Un bellísimo cariño Una lágrima, un momento Que sea todo sentimiento Una música muy bella Un perfume, una estrella Mírame alrededor Y verás las cosas buenas Que la vida es un amor Olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas ¿Quién tiene la vida? Abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas Que tú me regalaste Que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen Por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Carmen Muy dentro de mi pecho A ti ya en la sareno A ti ya en la sareno A ti ya en la sareno Carmen Pero me queda tu retrato Y el lindo pañuelito blanco Y el rizo de tus cabellos Carmen Y el rizo de tus cabellos Y el rizo de tus cabellos Carmen Mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen Tú y el la sareno Tú y el la sareno Carmen Tú y el la sareno Tú y el la sareno Múvela, múvela, múvela Que esto es bien sabroso, mi hermano Estás escuchando Al DJ de la estación Alfredo García Me traga su adicto Su adicto Aura 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 rosa de mi vida Aura Deja de tanto llorar Aura Te robaron la sortija Aura Nada vas a remediar Aura 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 rosa de mi vida Aura Deja de tanto llorar Aura Te robaron la sortija Aura Nada vas a remediar ¡Ay! La cosa de Ramix Volumen 3 Recargada Al máximo Sigue llorando ahorita La sortija Sigue llorando Sigue llorando ahorita La sortija Sigue llorando Sigue llorando Otra más bonita Yo te voy a regalar Otra más bonita Sigue llorando ahorita La sortija Sigue llorando Sigue llorando ahorita La sortija Sigue llorando Que yo te voy a regalar Otra más bonita Yo te voy a regalar Otra más bonita Aura Aura Carmen o mi dulce Carmen Encontré la cadenita Encontré la cadenita Encontré la cadenita La tenía don Víctor Reyes Guardada en Barranquillita Guardada en Barranquillita Guardada en Barranquillita ¡Ay! Encontré la cadenita Que tú me regalaste Encontré la cadenita Con el grisón de Nazareno Encontré la cadenita Ahora tengo tu retrato Encontré la cadenita Y el lindo pañuelito blanco Encontré la cadenita Y el rizo de tus cabellos Encontré la cadenita Encontré la cadenita Que tú me regalaste Encontré la cadenita Encontré la cadenita Encontré la cadenita Mi negra ven a bailar la cumbia barulera Mi negra ven a bailar la cumbia barulera Báilemos en alta mal Prendiendo cuatro velas Báilala, báilala Báilala, báilala Báilala, báilala Báilala, báilala Báilala, báilala Cuando yo bailo esa cumbia me olvido de las penas Porque tienes sabrosura la cumbia barulera Bailala, bailala Bailala, bailala Bailala, bailala Bailala, bailala Bailala, bailala Ay, 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 ay ¡Ajajá! De la cumbia ¡Bailala! Cuketona, cuquetona, 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 cuquetona Eres una coquetona que abusas de mi cariño Eres el más comprendido, tú nunca pierdes el vicio Eres el más comprendido, tú nunca pierdes el vicio Coquetona, coquetona, coquetona coquetona Pecadora antisocial, disociadora de amores Máscara de carnaval, engañadora de hombres Máscara de carnaval, engañadora de hombres Coquetona, coquetona coquetona Coquetona, coquetona 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 Coquetona, coquetona coquetona Coquetona, coquetona 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 Coquetona, coquetona 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 Coquetona, coquetona 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 coqueta 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 Alfredo García Con toda la gente por placer muy abusada Que anda aquí en Santuro y él se pica de volada Con toda la gente por placer muy abusada Que anda aquí en Santuro y él se pica de volada Él es el del duque, es el hijo de Chinchín Tantas abusadas porque ya está aquí Él es el del duque, es el hijo de Chinchín Tantas abusadas porque ya está aquí Saludito loco, saludito loco Aguas que te pica, saludito loco Saludito loco, saludito loco Aguas que te pica muy poquito a poco Saludito loco, saludito loco Aguas que te pica, saludito loco Saludito loco, saludito loco Aguas que te pica muy poquito a poco La Goza Dynamics, volumen 3 Gracias al gentil patrocinio de Party Music Discoteque Con toda la gente ponga ser muy abusada Que en la que se acudo ya se pica de colada Con toda la gente ponga ser muy abusada Que en la que se acudo ya se pica de colada En el centro del bengue es el hijo del chinchín Ponganse abusados porque ya está aquí En el centro del bengue es el hijo del chinchín Ponganse abusados porque ya está aquí Ser jodito loco, ser jodito loco Ser jodito loco, ser jodito loco Agua es que te pica muy poquito a poco Ser jodito loco, ser jodito loco Agua es que te pica muy poquito a poco Y vuelve Y si quiero una oportunidad Con un dulce de la tendré A mi chica siempre le debo dar Y ella me adorará Por eso Y si quiero tener a su sonrisa No tristeza ni dolor Muy contenta a ella la tendré Con un dulce de nada más Por eso Dulce es compré Dulce es mi nena Y un besito Ella me dará Dulce es compré Dulce es mi nena Y un besito Ella me dará Dulce es compré Dulce es compré Dulce es mi nena Y un besito Ella me dará Dulce es compré Dulce es mi nena Y un besito Ella me dará Y si quiero tener a ella por siempre, y su amor correspondido, debo darle un dulce en la cosquita, y con tanta la tendré, es por eso. Dulces compré, dulces a mi nena, y un besito ella me dará. Dulces compré, dulces a mi nena, y un besito ella me dará. Dulces compré, dulces a mi nena, y un besito ella me dará. Dulces compré, dulces a mi nena, y un besito ella me dará. Dulces compré, dulces a mi nena, y un besito ella me dará. Dulces compré, dulces a mi nena, y un besito ella me dará. En mis brazos te dormí, sufro sí, ya es por ti Sabiendo que te perdí, pensando que te quiero Aunque tú no estés aquí Tú me has enseñado lo que es el amor Por eso vivo enamorado de ti, por eso es mi sufrir ¡Ay, ay, ay! ¡Pero qué bueno te ves! Por andar enamorado ahora me quieres casar Pero mis suegros dicen que soy bueno Dicen que soy bueno, bueno para nada Pero mis suegros dicen que soy bueno Dicen que soy bueno, bueno para nada No me gusta trabajar, ni tampoco estudiar ¿Estudiar para qué? Si ingenio no hay de ser Me levanto a las tres, no me preocupa nada Si coche y casa tengo y a esa mujer también Me levanto a las tres, no me preocupa nada Si coche y casa tengo y a esa mujer también ¿Será que por eso dicen que soy bueno? Dicen que soy bueno, bueno para nada ¿Será que por eso dicen que soy bueno? Dicen que soy bueno, bueno para nada Largo Saber Amix, volumen tres, recargada al máximo ¿Será que por eso dicen que soy bueno? Dicen que soy bueno, bueno para nada ¿Será que por eso dicen que soy bueno? Dicen que soy bueno, bueno para nada ¿Será que por eso dicen que soy bueno? Dicen que soy bueno, bueno para nada ¿Será que por eso dicen que soy bueno? Dicen que soy bueno, bueno para nada ¿Será que por eso dicen que soy bueno? ¿Será que por eso dicen que soy bueno? Dicen que soy bueno, bueno para nada Si el entable y cuadrillaría Aquel que lo ha entable y cuadrillado Es un gran estable y cuadrillador Si el entable y cuadrillaría Si el entable y cuadrillaría ¿Quién no entable y cuadrillaría? Aquel que lo ha entable y cuadrillado Es un gran entable y cuadrillador Que si él lo viene entable y cuadrillado ¿Quién lo entable y cuadrillaría? Aquel que lo entable y cuadrillado Es un gran entable y cuadrillado Si él lo entable y cuadrillado Lo entable y cuadrillaría Lo entable y cuadrillaría Si él lo entable y cuadrillado Si él lo entable y cuadrillado Lo entable y cuadrillaría Lo entable y cuadrillaría Si él lo entable y cuadrillado Música Si lo entabé y cuadrillado, lo entabé y cuadrillaría, lo entabé y cuadrillaría, si lo entabé y cuadrillaría Música 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 Yo no sabes que ya no te quiero, yo no sabes que es la verdad Ya que no sabes que ahora te adoro Ya que no sabes que cada día más y más Eres tú, eres tú el amor de mi vida Sin tu amor, sin tu amor de pena moriré Ya que no sabes que ya no te quiero Ya que no sabes que es la verdad Ya que no sabes que ahora te adoro Ya que no sabes que cada día más y más ¡Ey! ¡Facúbelo! ¡Facúbelo! ¡Ay, ay, ay! ¡Facúbelo! 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 Y aquí no sabes que, mujer, ahora te adoro más que ayer Y aquí no sabes que, tú serás mi querer, oye Y aquí no sabes que, mi bien, tú eres mi vida y ya verás Y aquí no sabes que, te adoraré toda una eternidad Todos lo conocen, por ser tan sabroso, lo hay por todos lados Y además picoso, de muchos tamaños, formas y colores Y se abusan de él, produce hasta ardores Que pique, que pique, chicote o serrano Que pique, que pique, pasillo o poblano Que pique, que pique, vikingo habanero Que pique, que pique, guajillo y relleno Es muy mexicano, nace en nuestra tierra Por ser tan sabroso, gusta donde sea Aunque hace que lloren, lo siguen probando En ricos guisados, salsa y guacamole Que pique, que pique, chicote o serrano Que pique, que pique, pasillo o poblano Que pique, que pique, vikingo habanero Que pique, que pique, que pique, guajillo y relleno ¡Ey! 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 Matilda, Matilda, Matilda es mi novia y no la puedo besar Matilda, Matilda, Matilda está muy gorda y no la puedo cargar Matilda está muy gorda, Matilda como una bomba Matilda está muy gorda y no la puedo cargar Matilda como rebota Matilda parece una pelota Matilda está muy gorda y no la puedo cargar Matilda, Matilda, Matilda es mi novia y no la puedo besar Matilda, Matilda, Matilda está muy gorda y no la puedo cargar Matilda está muy gorda Matilda como una bomba Matilda está muy gorda y no la puedo cargar Matilda como rebota Matilda parece una pelota Matilda está muy gorda y no la puedo cargar Matilda está muy gorda, Matilda como una bomba Matilda está muy gorda y no la puedo cargar Matilda está muy gorda, Matilda está muy gorda y no la puedo cargar Matilda está muy gorda y no la puedo cargar Matilda parece una ballena Matilda está muy gorda y no la puedo cargar Matilda está muy gorda y no la puedo cargar Matilda está muy gorda y no la puedo cargar Matilda está muy gorda y no la puedo cargar Matilda está muy gorda y no la puedo cargar Matilda está muy gorda y no la puedo cargar Matilda está muy gorda y no la puedo cargar Matilda está muy gorda y no la puedo cargar Matilda está muy gorda y no la puedo cargar Matilda está muy gorda y no la puedo cargar Matilda está muy gorda y no la puedo cargar Háganle una rueda a Juana, que ya empezó a bailar Esa morena cubana, va a ser hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura, muévete negra que entrocescan de la pura Porque bailando tú eres ruina donde quieras, con esa gracia con que mueves tus caderas Mírala, mírala, rico, mírala Baila como Juana la Cubana, el ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la Cubana, un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la Cubana, para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la Cubana, viendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la Cubana Háganle una rueda a Juana, porque ya empezó a bailar Esa morena cubana, nos va a ser hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura, muévete negra que entrocescan de la pura Porque bailando tú eres ruina donde quieras, por esa gracia con que mueves tus caderas Baila como Juana la Cubana, Háganle una rueda, Háganle una rueda, Juana, que ya empezó a bailar Baila como Juana la Cubana, dondeимости te活ó Gracias por ver el video